Hay gente que me dice, yo soy su fan, yo soy su fan, me gustan sus videos, ah chévere le digo bacán, muchas gracias, porque es chévere que alguien te diga, yo soy su fan, me gustan sus videos, yo los veo, bacán, que alguien te diga eso, que aprecia lo que tu haces, pero lo turo es que después sería, oiga, mándame el número de teléfono de Tefi Sánchez, o de Yuse, o de tal mujer, si eso es lo malo, o creen que le dicen a uno, cuánto, te doy, cuánto cuesta que me dejes el número de teléfono de Julana y tal, yo le digo 100 dólares, no, pues 100 dólares no, te puedo dar 10 dólares, te puedo dar 10 dólares, no, 100 vale, No, pues me están pidiendo los números de teléfono de la compañera, como que uno imagín que ellos, no, nada, yo no doy el número de teléfono de nadie, algunos viven enamorados de Bella la Plebeya, me piden el número, que Bella no me contesta, que Bella esto, que Bella el otro, que, ya hay problemas de cada cual, Estás enamorado, que por allá por tu casa no hay mujeres, por tu barrio no hay mujeres para que enamores, o a veces unos son de otros países, De otros países, quieren que uno le haga, le haga gancho con las peladas por acá, si usted quiere enamorar, ñaño, enamore, enamorele a usted, pero no me pida a mí, porque yo soy un hombre, que me ven cara de, de, de cupido, ¿ah? Quiere enamorar y no enamoran ellos, sino que quieren que yo sea el padrino, a Baba Camus, no, pues si usted quiere enamorar, enamóame, estoy dejando crecer la vez, Ya como yo tengo 66 años, pura cana nomás me va a salir, la barba, bigote y, y patilla, todo me voy, no me voy a cortar hasta que no salga de aquí de la casa, bueno, entonces ya sabe, yo no soy cupido, si usted quiere enamorar, enamore nomás, ¿Por qué quiere enamorar a una mujer que, que tal vez no te pare bola, si por tu casa, por, entre tus amistades hay una chica que te gusta, enamórala ya, habla, dile, estoy enamorado suyo, así no te pare bola, dile, estoy enamorado suyo, así que, quiero salir con usted, tomarme un cafecito, a comerme un arroz con menetra, a tomarme una cola, para conversar, pues ñaño, enamora, no, A veces uno no enamora porque tiene miedo, tiene vergüenza, tiene miedo, no, tenga miedo, no tenga vergüenza, ya, que, lo único que te pueden decir es no o sí, no o sí, nada más, te van a decir nada más, sí que mi hermano, ya sabe, o si tú quieres que yo te enseñe a enamorar, eso vale dinero, eso cuesta, tú me dices, me escribes por interno, Yo te puedo enseñar a enamorar, eso es una clase aparte, te puedo enseñar que enamores, que enamores, si eso es fácil, no que yo soy feo, ¿qué feo? Feo es el que no habla, feo es el diablo, tú eres hijo de Dios, yo te voy a enseñar cómo enamores, ¿Cómo enamores? Tienes que enamorar, pues mano, pues son las metidos en lugares, en los chongos, o en las discotecas, o en los burdeles, ahí es con el billete, no, pues con el billete no vas a comprar el amor, tienes que enamorar, enamorar, Tienes que mostrarte a una chica, tienes que mostrarte generoso, caballeroso, yo te enseño, bueno, me escribes por interno, yo te voy a enseñar a enamorar, pero eso cuesta.